A siete días de las elecciones. Columna Germán Vargas Lleras. La semana pasada se reunió la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales con presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, los partidos políticos y por supuesto el gobierno y los mandos militares. En esa cumbre se pusieron de presente la falta de seguridad en más de 100 municipios del país, los asesinatos y la prohibición impartida por organizaciones criminales a candidatos para inscribirse por cambio radical y al centro democrático. Igualmente se informó de problemas en los sistemas de la registraduría, pero en lejos el mayor cúmulo de preocupaciones versus sobre la corrupción y la intervención de gobernadores y alcaldes en el proceso electoral. Tan solo en la Procuraduría reposan más de 2.000 denuncias. Ante la gravedad de la situación, la doctora Cabello anunció la creación de una comisión especial para seguirles el paso. Me pregunto a siete días de las elecciones, ¿qué se ha hecho? ¿A quién se ha sancionado o al menos reprendido? Todos los denunciados siguieron más activos que nunca exhibiendo un total descaro y despreocupación por el poder sancionatorio del ente de control. No podía ser de otra manera, después de observar lo que ha ocurrido con los miles de denuncias por corrupción a todo nivel, sin que nada haya pasado o vaya a pasar. Todo esto me confirma la conveniencia de eliminar la Procuraduría. Todos los investigados van a terminar sus mandatos en la total impunidad fiscal, disciplinaria y penal. Para asegurar que nada les sucederá en la retirada, es indispensable cubrir el frente interno, haciendo elegir a como dé lugar a sus sucesores. Única manera de asegurar que se cumplan los compromisos con los contratistas y que no se vayan a destapar las ollas de corrupción que han dejado a su paso por la administración. En el Magdalena, por ejemplo, el gobernador Caicedo, con nada menos que 17 investigaciones disciplinarias, 5 fiscales y varias penales, abandonó el cargo para salir con toda libertad y descaro a seguir promoviendo para la gobernación la candidatura de Rafael Martínez y la de su hermana a la alcaldía, hoy sustituida por Jorge Agudel. El caso en Medellín es similar, con la renuncia de Daniel Quintero para liderar, como ya lo venía haciendo, las campañas de Juan Carlos Supegui a la alcaldía y la de Esteban Restrepo a la gobernación, el primero primo de su mujer y el segundo su antiguo secretario de gobierno. Con ello pretende garantizar que las múltiples quejas en su contra queden en la total impunidad y no vayan a interferir en su anunciada carrera presidencial. En Santander, Mauricio Aguilar sigue en descarada campaña a favor de Héctor Mantilla para la gobernación y de Oviedo para la alcaldía de Bucaramanga. Todo lo más desprestigiado del departamento y la ciudad acompaña estas postulaciones, pero llamo particularmente la atención sobre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y su decreto de emergencia para contratar directamente 130 mil millones, seis meses después de ocurrido en los hechos. Con razón, todas las encuestas lo señalan como uno de los alcaldes con peor imagen del país. En Sucre, Héctor Olimpo Espinosa se la juega toda por su exsecretaria de despacho, Lucy García, pero también, en este caso, ninguna investigación avanza. Nada sabemos de las pesquisas sobre el contrato de los kits alimentarios, nada sobre las vías de San Onofre, las tablitas San Marcos, la liquidación de la República de hospitales, donde además se crearon 500 cargos en pleno proceso electoral. Tampoco le sucedió nada al desalcalde Andrés Gómez, quien dejó el cargo por orden del Consejo de Estado, pero no antes de entregar la posesión de aseo por 20 años a un precio de 148 mil millones. Los casos de Guainía, Soacha, Cali, Tunja y Villavicencio son igualmente descarados, pero nadie hace ni dice nada. Igual ocurre en todos lados, en donde gobernadores y alcaldes promueven abierta e ilegalmente a sus sucesores. Se empieza a abrir paso a una reforma al Congreso Nacional Electoral, un gran responsable de lo que está sucediendo al haber autorizado la creación de 37 nuevos partidos que han degradado con su feria de avales este debate electoral. Así las cosas, la única buena noticia de estos comicios regionales será la monumental paliza electoral que recibirá el Pacto Histórico. Ya veremos si Petro puede seguir invocando el apoyo al pueblo a sus inconvenientes reformas.